En el capítulo anterior conocimos la bella ciudad de Tejutla. Bajo la recomendación de un amigo también fui a conocer el majestuoso río grande de Tejutla. La verdad, una joya natural en este lugar. Con agua bastante cristalina, unos acantilados y un cañón que es increíblemente hermoso. Pero el viaje debe continuar y voy rumbo a un nuevo municipio. Un lugar que es caracterizado por el trabajo de la ganadería. Un trabajo de mucho riesgo porque de pronto, y más de algún animal, se torna agresivo. Este lugar lleva por nombre La Reina y es un lugar hasta cierto punto caluroso pero hermoso. Aunque también el hecho que aquí haya bastante ganadería, hay un que otro vaquero hasta cierto punto celoso que cuida muy bien de su territorio. Y un desconocido como yo montado en una moto equipado con muchas cámaras, claro, en algún momento debe llamar la atención de más de alguno. Y llamar la atención no siempre bueno, en algún momento puede llegar a ser algo peligroso. ¡Hora de la retirada! Bueno, la bañada estuvo rica. Todo ha estado bien. No quiero ser pesimista pero antes de estos lugares tengo entendido que no se podía entrar de manera tan sencilla. La seguridad ha mejorado mucho y eso es lo que permite que hoy podamos ingresar a estos destinos. Claro, todo lo bueno se aplaude y eso hay que aplaudirlo. Y hoy para dónde voy pues no sé, no tengo idea. Pero algún buen lugar, algún buen lugar ha de ser. Me gusta Tejutla. Se ve que es un pueblito bastante tranquilo. Y pues a mí me gustan mucho los lugares tranquilos. Ni sé si por aquí habrá alguna salida por acá. ¿Habrá salida por acá? Mi lógica me dice que yo tendría que irme por aquí. Bienvenido a Cacería, el Conacaste. Vale, ¿ahora para dónde me voy? Ah, aquí se puede. Pongo que aquí estoy regresando al casco urbano. Nunca había entrado por acá. Miren aquí, 127, ruta 127, San Salvador, Tejutla, Guazapa. 626, Tejutla, El Paraíso, Chalatenango. Ah, hay otra ruta, miren. Ah, desde aquí se ve la Peñona en la que acampé. Ah, pues sí se mira. Muchas gracias por la aventura, Tejutla. Vamos a otro municipio. Estoy sobre la carretera troncal del norte. Y de Tejutla hay un desvío, creo que es este, en la carretera troncal del norte, que creo que si me meto acá, según he visto en el mapa, creo que iré a salir a La Reina. No estoy seguro. Miren, aquí está la troncal del norte. Y creo que si me voy para acá, voy a salir a La Reina. No estoy 100% seguro, pero... Igual, puedo ir preguntando en el camino. Oye, ese torre está enorme. Espero que no sea bravo. No, me tiene miedo él a mí. Qué bueno. Qué bueno. Aunque si se siente amenazado, pues me puede atacar también, igual. Uy, pero qué inclinado está esto. De verdad que está bastante inclinado y está feo. Pobre vaca, no las quiero molestar, pero ellas no saben eso. Iré a preguntar si en realidad es una buena idea irme por acá. O no. Bien, qué bueno. Aquí hay un río seco. ¿Buenas? Disculpe, si sigo por aquí voy a salir a La Reina. ¿Aquí es? A La Reina, pero va a llegar a un lugar donde hay una calle más fuerte que esa. Ajá. Allá a la izquierda. ¿A la izquierda? Eso va a ser después de que pase un coral lleno de vacas. Una pendiente así. ¿Bien inclinado? Hay una calle que va para el norte. Eso lleva a una comunidad rural de La Reina. Ok. Tiene que, por así decirlo, a la izquierda. ¿A la izquierda? Y hay población que usted presente y todo el mundo le da información. Excelente, gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Bueno, me han dicho que sí voy bien. Voy por acá. Pura calle de tierra, miren. Y se supone que debo de llegar a La Reina por aquí. A ver qué tal me va con esta calle. Hay momentos en los que la siento un poco complicadita. Mucho polvo, mucha piedra suelta también. Claro, fácilmente hubiese podido llegar por la carretera troncal del norte y luego en un lugar que se llama El Salitre, desviarme y haber entrado a La Reina. Pero he decidido venirme por acá. Uy, qué reventón este. Y volvemos a las aventuras de los reventones. Vaya que sí. Wow. Vamos, vamos. Sin ningún problema. Perfecto. Uy, polvillo, polvillo. Perros. Que no se lleven muy bien con las motos los perros. Y unas buenas cuestecitas. Creo que he terminado de subir, creo. A ver. Miren. Cuántos mangos. Aquí sí que hay mangos. Wow. Qué bonitas vistas hay por acá. En invierno me imagino que se debe ver muy hermoso todo esto. Qué bonitos caminos. Ahora comenzamos a descender. Primera. Con mucho cuidadito. Vaya, aquí apenas y pasa una moto. Aquí hay tanto mango que hasta puede ser peligroso que me pare en uno y me resbale. Miren, son cantidades enormes las de los mangos. Uy, aquí está feo. Con cuidado con el freno. A frenar con cuidado. Que no me vaya a pasar la de la vez anterior. Vamos, bien. Otro puestoncito. Bien. Excelente. Así que sí que está inclinadísimo esto. A ver, con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. No puedo permitirme caerme. Porque corro el riesgo de lesionarme una vez más mi mano. Todavía no se ha recuperado bien. Me duele. Hacer ciertos movimientos me duele. Aquí hay un polvito. Pero de respeto. Aquí hay un polvito. Pero de respeto. Pues no se ve que haya tanto tránsito de vehículos aquí. Miren, es que... Uff. Hay que bajar con mucho cuidado porque... De verdad que hay un polvito. Como el de la última caída. Frenar principalmente con la llanta de atrás. Porque si es con la de adelante se puede ir. Aquí creo que es donde hay dos calles. Buenas. Disculpe para irme para la reina. Agarro aquí a la izquierda. Ok, gracias. Ah, pues si es por acá. Por la izquierda. Miren, estos son lugares... De verdad que de mucho ganado. Adiós. Miren, cuánto ganado por aquí. Miren. Esto se me hace conocido. Este rayito. Me dicen que ya estoy como a un kilómetro de la reina. O sea, ya casi llegué prácticamente. La reina se caracteriza bastante por la producción de lácteos. Es uno de los lugares que bastante, bastante produce lácteos. Las quebradas ahorita y todo están vacíos. No hay agua. A mí en verdad me preocupa que no haya agua. Yo sé que... Muchos dirán, ah, pero es que están en verano. Sí. Pero muchos ríos que ahorita no tienen agua. En otras ocasiones en verano han tenido. ¿Qué significa? Que cada vez... Se está escaseando más. Factores determinantes, la deforestación, las quemas, los incendios forestales, el calentamiento. Todo eso favorece a que cada vez tengamos menos agua. Quizá, quizá aquí ya es la reina. ¡Qué bonitas casas! Yo creo que sí, que aquí ya es la reina. ¡Adiós! Ahí están los abuelitos charlando en la tarde. Con su sombrerito como todo auténtico chalateco. Miren, oficialmente estamos en la reina. Miren, aquí es la reina ya. Este es su parque central. Ahí están sus portales. Una canchita por ahí. ¡Qué bonito! ¿Y eso qué es? ¿Una escuela? ¿Será aquí un solo sentido? No hay señalización. Y allá hay un camión que está para acá. A ver... Esto es la reina. Es que no hay señalización. No sé si las calles tienen una sola vía o qué. ¿Esto qué es? Como un mercado, quizá. Hay aquí, al parecer, por aquí puede entrar. Entraba al parque. Ah, sí. Ahí dice la reina. Miren. La reina. A ver, voy a ir a saludar a estos señores por acá. A ver si no me regañan por haber entrado aquí al parque con la moto. ¡Buenas! Aquí ya estamos en el centro de la reina, ¿verdad? ¡Excelente! ¿Aquí salen a relajarse ustedes en la tarde? ¿Todo el tiempo? ¿Ya varios años aquí? Hoy se ha puesto mejor con el tema de la seguridad, ¿verdad? Según la historia en internet, a inicios del siglo XIX existía la hacienda Tilapán. Lugar donde se creó un poblado de nombre Valle de la Reina. Recibió ese apelativo en honor a su primera residente, una guatemalteca de nombre María Reina. Esta mujer se distinguía por sus virtudes filantrópicas y laboriosidad. Además, administraba una próspera tienda y erigió una ermita bajo la advocación de San Isidro. El topónimo de Tilapán es de origen náhuatl y significa río de fuego. Este es un municipio muy reconocido a nivel chalateco por su producción de lácteos. Ya que aquí, la gran mayoría de su población se dedica a la ganadería. Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias. Bueno, me retiro de la reina. Suerte que creo, no me regañaron por haber entrado al parquecito. Cosa que ni sé si era permitido o qué. Ahí me disculpan hermanitos y hermanitos de la reina, pero... No sabía si era permitido o no. A ver... Me han dicho... Que hay unos muy buenos licuados por aquí. Aquí está la estación de policía. Miren, aquí está la bonita iglesia. Allá me han dicho que hay buenos licuados. Dejaré la moto en la sombra y vamos por un licuado. Buenas. 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 ¡Gracias! Salud por ustedes, miren qué licuada El mercado más bueno, está súper, súper rico, miren, 1.50 dólares, bien, bien invertido Lo que viene de leche con fresa natural, muy buenísimo, aquí en la reina a un costado de la iglesia central, muy buenos licuados, recomendados Apenas y me he tomado ese licuado, estaba súper bueno, ¡Adiós! Un licuado muy bueno, miren, recorreré un poquito de la reina Esta es la alcaldía municipal de acá, miren, está María Alcaldía municipal la reina, dice Allá los abuelitos se vienen a estar todas las tardes ahí, dice, todas las tardes me dijeron que se están por ahí Miren, casitas coloniales Aunque otro poste todavía de madera, como ese que está ahí Bastante plano La verdad es que es bastante, bastante plano la reina A ver, ¿hacia dónde tengo que ir yo? ¿A dónde tengo que ir? Ahorita que veo esta tienda yo tengo que comprar algo para cenar hoy Ya se me ha hecho un poco tarde ¡Adiós! A ver, voy en busca de un amigo Bueno, dos amigos A quienes realmente todavía, todavía No conozco Pero a quienes he contactado a través de redes sociales Y me van a colaborar Con, eh, contarme un poco de la historia de acá Miren todos estos pastizales ¡Adiós! Creo que aquí Se puede pasar por el puente Creo que sí A ver Miren, toda esta es zona de ganaderos Miren Miren este puente ¡Qué hermoso! Dicen que este río También en invierno tiene unas tremendas crecientes Y hay unos patos bañándose Bueno Ya se me hace tarde Y tengo que ir al encuentro de mis amigos No sé dónde los voy a encontrar Me han dicho que toda esta Toda esta en la que estoy Es zona de ganaderos Hay mucho ganadero en esta zona En esta zona también se han dado muchos robos de ganado A los ladrones del ganado se les denomina cuatreros Por eso todos los ganaderos de la zona Se han puesto de acuerdo en estar al pendiente De cualquier desconocido que incursione en sus tierras Esta es la zona de La Reina Miren ¡Qué belleza! ¡Uy! Los ganes Miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.